¿Cómo les va? Bienvenidos a el show de Problemas. Estamos en vivo ya con una situación que pasa en todo el país. El famoso fulbito de chiquitos. Le dicen el papi fútbol, muchos. La escuelita. Lugar donde muchos talentos han nacido y hoy son grandes jugadores a nivel mundial. Sobre esta situación les voy a plantear lo siguiente. Este es el director técnico que todas aman y todas odian. Si te llevas bien con él, pone a tu hijo en la cancha. Si te llevas mal con él, parece que no lo pone. Ustedes saben cómo se ponen los padres a la hora de llevar a sus hijos al colegio. Creo que la 12, los borrachos del tablón, la guardia imperial, cualquiera barra brava del fútbol argentino, que son lamentables, quedan chicas comparadas con el enojo de ciertas madres y ciertos padres. Bueno, de hecho hemos visto noticias horribles que han pasado también un poco por la locura que se vive en estos partidos donde a los nenes se les ponen las presiones de los fracasos de los propios padres o las presiones de querer salvarse con los hijos. Hoy estamos en vivo porque hay dos mamás que no la están pasando bien. Y no la están pasando bien porque una viene a acusarla a la otra que por culpa de ella su hija no juega de titular, su hijo no juega de titular, por culpa de ella se le está haciendo la vida imposible en el club, por culpa de ella pasan un montón de cosas, por culpa de ella su vida es un desastre, y por culpa de ella pasan un montón de barbaridades que de verdad para describirlas y para entenderlas de alguna u otra manera son tristes, porque son dos mamás que exponen a sus hijos para pelearse entre ellas. Yo quiero que le escuchen a Alejandra, quiero que le escuchen a Noelia, porque pueden representar muchas veces lo que les pasa a ustedes. Así que presten atención. Alejandra, buen día. Bueno, bienvenida. A ver. Bueno, yo tu cara lo hice todo, ¿no? Como decir, no aguantas más, no sabés qué hacer. ¿Es tan así? ¿Es tan como la que se lleva bien con el director técnico, entra el hijo a jugar, la que se lleva mal lo dejan afuera, ¿qué pasa con vos? La que se acuesta con el director técnico. Es diferente. La que ratonea con el director técnico tiene beneficios, la que no ratonea le va mal. El hijo al banco. Ok, le va muy mal. ¿Y qué pasa con vos? ¿Cuál es tu queja? ¿Por qué venís a acusarla, Noelia? Harta me tiene. Harta me tiene. Harta. Ok, ¿por qué? Se acuesta con el entrenador, mi hijo dejó de ser titular. Obvio, lo sabe todo el club. Todo. ¿Sí? Bueno. No, no, porque yo... No, 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 todo. Todo el club lo sabe. Todo el club lo sabe. O sea, aunque no lo creas. Todo el club lo sabe. Sí, claro. ¿Y entonces? Y entonces, mi hijo dejó de jugar de titular porque el hijo de esa, obvio que lo pusieron. Porque acá es, la que se acuesta con el entrenador, el hijo juega. El que no, afuera. Y el hijo de esa que juega mal a la pelota, o sea, tu hijo es mucho mejor. El de esa es de madera. Es de madera. Y el tuyo es Messi. O candidato, ¿viste? El mini Messi. El mini Messi. Es crack. Bueno, vamos a ver qué pasa si están así o no. Está Juan Pablo, un amigo, mirándonos de San Juan, diciendo qué locura lo que pasa. Pero esto pasa, Juan Pizazí, hermano.